¡Suscríbete al canal! Hoy el programa está dedicado a un tema muy especial, la luz de giro. ¿Para qué sirve? ¿La sabemos usar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es decir, si la usamos dentro de la ciudad o en ruta. Para el uso en ruta lo vamos a ver en otro informe. Vamos ahora a hablar del uso de la luz de giro dentro de la ciudad. Cuando nos trasladamos con distintos vehículos, observamos que muchos conductores no se comunican a través de las luces de giro. Pareciera que los autos, especialmente los más nuevos, no la tendrían. De esa forma, tenemos que realizar maniobras peligrosas cuando de repente, adelante nuestro, el vehículo gira sin avisar con la luz correspondiente. Analicemos esto. ¿Será por desconocimiento? ¿No sabe realizar esta maniobra? ¿Se cree dueño de la calle? ¿No le interesa el otro? ¿Es un arriesgado? ¿Se lo enseñaron cuando aprendió a conducir? Reflexionemos sobre nuestra conducta vial y avisemos al otro qué maniobra voy a realizar, porque el otro no es adivino. De esta forma, nuestra conducción será más segura. Transporte Pedro Antonio Pérez SRL Es una empresa de transporte de leche refrigerada con más de 47 años de trayectoria. Fundado por Pedro Antonio Pérez como una empresa familiar. Nuestro objetivo es asegurar el proceso de traslado, desde su carga hasta la etapa de entrega, gracias a su sistema de seguimiento satelital e identificación de choferes, lo que nos permite saber quién está conduciendo en forma online, en todas sus unidades. Nuestro objetivo es asegurar el proceso de traslado, desde su carga hasta la etapa de entrega, gracias a su sistema de seguimiento satelital e identificación de choferes, controlando tiempo y condiciones de tráfico, para llevar a sus clientes rentabilidad y seguridad las 24 horas. Con una flota numerosa de camiones, realizamos viajes nacionales e internacionales a diferentes empresas líderes, como Nestlé, La Sibila, entre otros. Transporte Pedro Pérez SRL Estudio de abogados Luis Méndez y asociados Accidentes de tránsito en Firmati La Zona Usted tiene derecho a una justa indemnización Consulte al Dr. Luis Méndez y asociados Quienes con su experiencia y equipo de trabajo, le brindarán la mejor respuesta para la reparación integral de los perjuicios sufridos Estudio de abogados Luis Méndez y asociados Entre Ríos 1260 Firmat Teléfono 03-465 423-954 421-971 ¿Vamos? ¿Yo lo llevamos a Fran a la fiesta? ¿Le podemos presentar a tu hermana? No, ese Fran es un pirata, ni loco se lo presento a mi hermana No, ahora está más tranquilo, ¿eh? Vale, quiere sentar cabeza A ver, esa cabeza necesita un poco de jabón, shampoo Pero mirá que Fran gana, ¿eh? A no sé, las minas dicen que es exótico A ver, para exótico le presentamos un avestruz Pero a tu primo no Nueva estrada a tres puertas Ahora subir y bajar es mucho más fácil Durante la gestión del intendente Leonel Maximino Firmat sumó más de 2.000 metros de redes de agua potable y cloacas En los barrios Fredrickson, Carlos Casado, Carlos 12, La Quemada, entre otros sectores Día a día impulsamos obras que mejoran la calidad de vida de más familias Sigamos avanzando juntos Municipalidad de Firmat Intendente Leonel Maximino Pensamos en todos Ahora para ir a Tuamoto, no hace falta tener moto Vení a disfrutar de nuestro sector de indumentaria y accesorios Donde vas a encontrar una amplia variedad de artículos que no son solo para usuarios de motos Ropa térmica de primera piel Se usa debajo de la ropa normal Guantes Cuellos polares Anteojos de sol Deportivos Cámaras filmadoras GoPro GPS Camperas Busos Botas Y ahora incorporamos relojes Vení a conocer la nueva línea de relojes Puma Espectaculares Modernos Juveniles y cancheros Además podés pagarlos con todas las tarjetas hasta en 6 cuotas sin recargo Vení a Tuamoto Y hace la tuya Avenida Rivadavia 1476 Teléfono 03465 423 607 Firmat Vamos a recordar hoy a Saúl ¿Quién era Saúl? Sí, un joven que perdiera la vida en un accidente y hasta el día de hoy no se ha encontrado el culpable Saúl fue mi primo, primo hermano, hijo de una hermana de mi mamá Y bueno, tuvo la desgracia de tener un accidente a los 20 años en moto ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? Eh, sería... Boulevard Colón Y Belgrano, donde está el monumento a la mujer, ahí por ahí Y él, él iba en una moto, y adelante de él una chata que dobla en U, yendo como quien dice para la terminal, dobla en U hacia la izquierda, en frente de donde estaba la... sería lo que era la pañalera, por ahí más o menos. Y esto ya hace... va a ser 11 años este año. ¿Se sabe algo de quién? ¿Hubo testigos? ¿Qué es lo que...? Porque estamos hablando de abandono de personas, me parece. Sí, 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 en ese momento se han movido mucho... hubo investigaciones y todo eso en ese sentido, pero todo quedó en la nada. No hay ningún testigo, nada. No, no, que yo recuerde, no, en eso anduvieron mucho mis primas y mi tío, anduvieron mucho en ese sentido, pero que yo me acuerde, no. Es como que no se hizo justicia, digamos. Y la verdad que no. ¿Vamos? ¿Lo llevamos a Fran a la fiesta? ¿Le podemos presentar a tu hermana? No. Ese Fran es un pirata, ni loco se lo presento a mi hermana. No, ahora está más tranquilo, eh. Vale, quiere sentar cabeza. A ver, esa cabeza necesita un poco de jabón, shampoo... Pero mirá que Fran gana, eh. A no sé, las minas dicen que es exótico. A ver, para exótico le presentamos un avestruz, pero a tu primo no. Nueva Estrada Tres Puertas. Ahora subir y bajar es mucho más fácil. Por gestión del Intendente Leonel Maximino, hoy está a disposición de los vecinos el número gratuito 103 Patrulla Urbana. El 103 es atendido en nuestra central de biovigilancia por un operador municipal las 24 horas, los 365 días del año. Reemplaza a los teléfonos celulares y se comunica de manera inmediata con los móviles de la Patrulla Urbana Municipal y, de ser necesario, con la policía local. Desde el Gobierno Municipal seguimos sumando nuevas herramientas de seguridad en beneficio de nuestra comunidad. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. Pensamos en todos. Vení a Tuamoto, el paraíso de las motos. Contamos con la más variada línea de repuestos y accesorios para tu moto. Y el más completo stock en indumentaria para disfrutar de tu moto. Para brisas, baúles, caballetes, guantes, equipos térmicos, trajes para lluvia, calzado y la más completa línea en cascos de las más importantes marcas mundiales. Como Shoen, AGB, Arai, Nolan, LS2 y Suomi. El calificado servicio técnico para todos los modelos. Contamos con las herramientas más modernas para el tratamiento de tu moto. Tu moto y todo lo que vos necesitan, lo encontrás en Tuamoto. Encontranos en www.tuamoto.com.ar Seguinos en Facebook. Tuamoto Firmat. Estudio de Abogados Luis Méndez y Asociados. Accidentes de tránsito en Firmat y la zona. Usted tiene derecho a una justa indemnización. Consulte al Dr. Luis Méndez y Asociados, quienes con su experiencia y equipo de trabajo le brindarán la mejor respuesta para la reparación integral de los perjuicios sufridos. Estudio de Abogados Luis Méndez y Asociados. Entre Ríos 1260. Firmat. Teléfono 03-465-423-954-421-971. ¿Sabemos usar la luz de giro en ruta? Hace mucho tiempo salió un manual de conducción para camiones con datos erróneos para usar la luz de giro en ruta. Esto hizo que por décadas y décadas la mayoría de los camioneros usaran mal la luz de giro para avisar al otro cuando podía o no haber adelantamiento. Pero vamos a despejar esta duda. De esta forma vamos a dejar bien aclarado el uso correcto de la luz de giro en ruta. La luz derecha indica, podés pasar, no viene nadie. La luz izquierda nos indica, no me pasés, viene un vehículo de frente. Por favor, utilicemos este código en ruta y de esta forma vamos a evitar accidentes. ¿Sabemos usar la luz de giro en ruta? Hace mucho tiempo salió un manual de conducción para camiones con datos erróneos para usar la luz de giro en ruta. Esto hizo que por décadas y décadas la mayoría de los camioneros usaran mal la luz de giro para avisar al otro cuando podía o no haber adelantamiento. Pero vamos a despejar esta duda. De esta forma vamos a dejar bien aclarado el uso correcto de la luz de giro en ruta. La luz derecha indica, podés pasar, no viene nadie. La luz izquierda nos indica, no me pasés, viene un vehículo de frente. Por favor, utilicemos este código en ruta y de esta forma vamos a evitar accidentes. Usemos la luz de giro, el que viene atrás no es adivino. Ahora para ir a Tuamoto no hace falta tener moto. Vení a disfrutar de nuestro sector de indumentaria y accesorios, donde vas a encontrar una amplia variedad de artículos que no son solo para usuarios de motos. Ropa térmica de primera piel. Se usa debajo de la ropa normal. Guantes. Cuellos polares. Anteojos de sol. Deportivos. Cámaras filmadoras GoPro. GPS. Camperas. Busos. Botas. Y ahora incorporamos relojes. Vení a conocer la nueva línea de relojes Puma. Espectaculares. Modernos. Juveniles y cancheros. Además podés pagarlos con todas las tarjetas hasta en 6 cuotas sin recargo. Vení a Tuamoto y hacé la tuya. Avenida Rivadavia 1476. Teléfono 03465 423 607. Firmar. Centro de Salud Ramón Carrillo. Trabajos en caminos y canales rurales. Patrulla urbana y patrulla de caminantes. Playa de camiones. Polo turístico regional Parque Carlota Jauvin. Bosque Norte. Premio Luchemos por la Vida 2014. Presupuesto participativo joven. Reparación de 300 cuadras con piedra caliza. Obras de infraestructura en barrio Centenario. Sala de situación de salud. Taller de RTO. Central de videovigilancia. Obras de infraestructura en el área industrial. Centro de mediación comunitaria. Pavimentación y repavimentación de 55 cuadras en distintos barrios de la ciudad. Pago de sueldos y leyes sociales en tiempo y forma durante 15 años. Administración del Estado en forma eficaz y transparente. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. Pensamos en todos. ¿Vamos? Che, ¿lo llevamos a Fran a la fiesta? ¿Le podemos presentar a tu hermana? No. Ese Fran es un pirata. Ni loco se lo presento a mi hermana. No, ahora está más tranquilo, eh. Vale, quiere sentar cabeza. A ver, esa cabeza necesita un poco de jabón, shampoo... Pero mirá que Fran gana, eh. A no sé, las minas dicen que es exótico. A ver, para exótico le presentamos una avestruz. Pero a tu primo no. Nueva estrada a tres puertas. Ahora subir y bajar es mucho más fácil. Estudio de abogados Luis Méndez y Asociados. Accidentes de tránsito en Firmat y la zona. Usted tiene derecho a una justa indemnización. Consulte al Dr. Luis Méndez y Asociados, quienes con su experiencia y equipo de trabajo le brindarán la mejor respuesta para la reparación integral de los perjuicios sufridos. Estudio de abogados Luis Méndez y Asociados. Entre Ríos 1260. Firmat. Teléfono 03-465. 423-954. 421-971. Cruzada Solidaria por la Vida. ¿Sabía usted que todo conductor de vehículo no solo debe ver, sino también debe ser visto por los otros conductores y peatones? Ahora lo sabe. Le aconsejamos, si es ciclista y circula por la vía pública, utilizar ropa clara, luces y elementos reflectivos. Cruzada Solidaria por la Vida. El reclamo que todavía se sigue haciendo en diferentes casos, como accidente o crimen hasta el día de hoy, que es el tema de las marchas por la justicia y por el esclarecimiento del hecho. ¿Dónde las hacían las marchas? Sí. Y se hacían desde, si mal no recuerdo, eran desde la comisaría pasando por el centro hasta el lugar del hecho. También recordemos que en esa época me parece que no estaba vigente todavía la reglamentación del casco. Él iba sin casco. Claro. Estamos hablando del año 2004. Sí. Y el casco se implementó en el 2006. Así es. Entonces al doblar la chata en U, aparentemente le impacta con la chata y golpea su cabeza contra la chata. En ese momento él era estudiante o ya había terminado. Porque, a ver, hablemos un poco de, a lo mejor, de los proyectos que tenía Saúl y que quedaron todos ahí, ¿no? En el momento del accidente. Sí, sí, quedaron todos, digamos, truncos, digamos. Y, sí, él seguía estudiando. Era un deportista ejemplar. Tenía un físico privilegiado, llamémoslo de esa forma. Y, bueno, la familia, su novia, todo el entorno que lo rodeaba, la verdad que lo lamentaban mucho. Sí, porque es un proyecto de vida que queda trunco. ¿Y él tenía familiares directos? Sí, sí, directo, directo. Le quedaba una hermana porque, bueno, a su vez la historia de la familia ya en sí viene bastante golpeada. Y, bueno, ahora esa chica quedó sola y, bueno, gracias a Dios se pudo imponer a todas las adversidades que le dio la vida. Y, bueno, ella es la única que queda de una familia de cinco personas, de cuatro personas. Transporte Pedro Antonio Pérez SRL. Es una empresa de transporte de leche refrigerada con más de 47 años de trayectoria. Fundado por Pedro Antonio Pérez como una empresa familiar, nuestro objetivo es asegurar el proceso de traslado, desde su carga hasta la etapa de entrega, gracias a su sistema de seguimiento satelital e identificación de choferes, lo que nos permite saber quién está conduciendo en forma online, en todas sus unidades. Nuestro objetivo es asegurar el proceso de traslado, desde su carga hasta la etapa de entrega, gracias a su sistema de seguimiento satelital e identificación de choferes, controlando tiempo y condiciones de tráfico para llevar a sus clientes rentabilidad y seguridad las 24 horas. Con una flota numerosa de camiones, realizamos viajes nacionales e internacionales a diferentes empresas líderes, como Nestlé, La Civila, entre otros. Transporte Pedro Pérez SRL. Estudio de Abogados Luis Méndez y Asociados. Accidentes de tránsito en Firmat y la zona. Usted tiene derecho a una justa indemnización. Consulte al Dr. Luis Méndez y Asociados, quienes con su experiencia y equipo de trabajo, le brindarán la mejor respuesta para la reparación integral de los perjuicios sufridos. Estudio de Abogados Luis Méndez y Asociados. Entre Ríos 1260. Firmat. Teléfono 03-465. 423-954. 421-971. Vení a Tuamoto. El paraíso de las motos. En Tuamoto podrás encontrar la más variada gama de modelos de las principales marcas del mundo. Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Ducati, Harley, BMW, Guerrero y Corben. Las mejores usadas elegidas del mercado. Encontranos en www.tuamoto.com.ar. Seguinos en Facebook. Tuamoto Firmat. Por gestión del Intendente Leonel Maximino, hoy está a disposición de los vecinos el número gratuito 103, Patrulla Urbana. El 103 es atendido en nuestra central de biovigilancia por un operador municipal las 24 horas, los 365 días del año. Reemplaza a los teléfonos celulares y se comunica de manera inmediata con los móviles de la Patrulla Urbana Municipal y, de ser necesario, con la Policía Local. Desde el Gobierno Municipal, seguimos sumando nuevas herramientas de seguridad en beneficio de nuestra comunidad. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. Pensamos en todos. ¿Vamos? ¿Lo llevamos a Fran a la fiesta? ¿Le podemos presentar a tu hermana? No. Ese Fran es un pirata. Ni loco se lo presento a mi hermana. No. Ahora está más tranquilo, ¿eh? Vale, quiere sentar cabeza. A ver, esa cabeza necesita un poco de jabón, shampoo... Pero mirá que Fran gana, ¿eh? A no sé, las minas dicen que es exótico. A ver, para exótico le presentamos un avestruz. Pero a tu primo no. Nueva Estrada Tres Puertas. Ahora subir y bajar es mucho más fácil. Ahora conduces y soloулwy de la escuela. Ya es francos civil, Const Faculty. Ahora estuvimos a estar medias. Aunque Áfiras Ordinisin y Sra. 班 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! A su vez, la historia de la familia ya en sí viene bastante golpeada y bueno, ahora esa chica quedó sola y bueno, gracias a Dios se pudo imponer a todas las adversidades que le dio la vida y bueno, ella es la única que queda de una familia de 5 personas, de 4 personas. ¿Qué pensás vos? ¿Eso fue en la noche? ¿Fue en el día? Sí, tardecita, noche me parece, sí. O sea, ¿no fue un día de una salida de boliche, nada por el estilo? No, 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 era un día, un día normal, era cerca del fin de semana del 17 de agosto, por ahí más o menos. ¿Y qué pensás vos ahora de lo que ves en la ciudad, por ejemplo, los jóvenes en moto? Porque por ahí uno tiene una opinión acerca de eso, de la conducción de los jóvenes. Y mirá, yo en ese sentido hoy en día uno lo ve, o sea, con la edad y a partir de ser bombero también lo ve de otra perspectiva todas las cosas, o sea, que ve como que está siempre más precavido en otras cosas o siempre mirando lo que puede llegar a pasar o tratar de prevenir ciertas cosas. Y sí, hoy los jóvenes por ahí son medio muy arriesgados, son kamikaze, como también están los otros que son excelentes conductores también. Y vos como bombero, ¿te tocó pasar así experiencia de atender accidentes? Sí, sí, hemos tenido varias atenciones junto a mis compañeros, como siempre. Y la verdad que, bueno, si bien uno lo toma como un trabajo, pero hemos visto muchas situaciones que se pueden haber evitado, obviamente. Bueno, por eso quería llegar, ¿no? La mayoría de los accidentes ocurren por negligencia humana, o sea, los errores son humanos. ¿Estás de acuerdo en eso o...? Sí, sí, hablemos, sí. Un porcentaje bastante elevado es por negligencia de uno y otro por otros factores que ayudan a eso. Curse de camino. Cuarenta máxima. Escuela. Gotonda. Curva. Lomo de bongo. ¿Qué se necesita esta señal? Señales para la vida Seguirnos en tsolay.com.ar De esta forma damos por finalizado nuestro programa Y recordad que la comunicación en el tránsito es muy importante Entonces, usá la luz de giro ¿Qué se necesita esta señal?